Te saluda J.R. Román. Te pregunto qué te motiva. Motivación es el motivo que te impulsa a ser, a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Cuando tú tienes un motivo, una razón para hacer cosas, te entusiasman, te enriquecen, te dan energía, te dan convicción de que tú puedes, automáticamente tu vida es diferente. Verifica qué te motiva. Te puede motivar el dinero, te puede motivar las relaciones, te puede motivar el negocio, te puede motivar Dios. Hay que buscar los valores que nos mueven, que nos motivan. Esa fuerza que te levanta el espíritu, esa fuerza que te da energía, esa fuerza que te dice que tú puedes y que tienes que seguir. Recuerda algo, mientras más duro se pone el camino, más creatividad, más entusiasmo, más alegría y más fe se va a requerir. No importa cómo haya sido tu pasado, lo importante es a dónde vas, en qué persona te quieres convertir. Cuando tienes un motivo de vida, tienes significado, tienes razón por qué quieres vivir, tienes un por qué. Si no tienes un por qué, claro, hoy es el día de empezar a identificar qué me motiva. Y te puede motivar en tu área personal, tu salud, en tu área financiera, el dinero, en la parte de relaciones, tu familia. Hay algo que te tiene que motivar. Búscalo. Identifica qué te motiva. Levántate hoy. Empieza a identificar dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir y cuál es el estilo de vida que quieres vivir. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo vamos a hablar de soluciones. Mientras nosotros hablan de escasez, nosotros vamos a hablar de oportunidades. Y mientras nosotros dicen que las cosas están difíciles, nosotros decimos, para el que cree, todo es posible. PMP, tu nuevo canal digital.